Amigo 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 Averdi, thank you Health Averdi, wow Otra vez Otra vez Wow Y te voy a guardar por tu pecho, tu espalda y de pronto hacer Que grites mi nombre una y otra vez Que va dentro de tus brazos, que distiesa mi cara Detenerte en el medio y me des una manera distinta de querer Y ponerte la mano de esta vez a ver que seré una bestia que sin respetar Tomaré tu cintura y te daré por detrás de tu cuello Morderte hasta hacerte llorar, que las uñas mi espalda y me digas que ya Que te daré hasta el alma y no puedes marcar Mientras grabó un video